Bueno gente, antes de comenzar con el video los invito a pasarse por el canal de NTR Mati y suscribirse si es a su grado, claro, ya que comenzará a subir Fortnite, que es un juego que está bastante de moda, obviamente no, así que bueno, los invito a pasarse si les gusta Fortnite, ya que comenzará a subir en tan solo pocos días, solo tienen que suscribirse, que cada vez son más en su canal, así que por favor lo tienen acá abajo, acá abajo el canal en la descripción, bueno, nada más chicos, los dejo con el video. Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estás presentando FIFA Mobile Lite, así es, el FIFA 12 para Android, que bueno, que lo quise traer hoy porque es un juego que funciona para muchos celulares, para celulares gama baja, incluso estoy jugando en un J1 Ace, un celular gama baja. El juego pesa tan solo 600 MB, o sea, no pesa nada, no pesa nada, pesa alrededor de, sí, cerca como Free Fire, como esos juegos, así que bueno, les recomiendo descargárselos y es que, yo que sé, por ahí se quieren descargar el FIFA Mobile que está en la Play Store y no pueden porque les pesa mucho, no es compatible. O si se quieren descargar el FIFA 14, que con el mod del 2019, que también pesa mucho, tranquilos porque pueden usar este, que bueno, yo ahora les voy a mostrar todo lo que trae. Por ejemplo, tiene muchos modos de juegos, tiene, esperen que voy a poner en nueva liga, bueno, a ver, tiene de República Corea, de México, Italia, Inglaterra, Francia, bueno, en fin, tiene un montón. Ya les voy a mostrar todas las ligas que trae, aquí por ejemplo podemos ver todas las ligas que trae, trae muchísimas, un montón. Tenemos la Liga de Brasil, la Premier, que bueno, acá vendría a ser la Barclays, la Liga 1, la N Power, que sinceramente no sé cuál es, no les voy a mentir, no sé de dónde es. Y tenemos la Bundesliga, la Serie A de Italia, la Liga Española, obviamente. Tenemos, a ver, resto del mundo, selecciones, tenemos la Liga Mexicana, podemos ver acá. Tenemos un montón, chicos, un montón, con todos los equipos, todo actualizado. Bueno, podemos ver aquí en resto del mundo, a Boca Juniors, Galatasaray, Atenz, Olimpiakos, River Plate, Racing, de todo, chicos. Bien, chicos, ahí podemos ver los kits, tiene todo, no tiene ningún error el juego. La verdad que está buenísimo, tiene, bueno, la Champions no, porque en este momento no estaba licenciada, pero tiene la Champions ficticia. Ahí, como podemos ver, tiene bastantes balones, que están muy buenos, sinceramente, para mi opinión. Es un juego que vale mucho la pena, a ver los estadios, esto, o sea, no los habíais visto, pero tenemos el Anfield, el Camp Nou, tenemos el Commerce Band Arena, que no sé, no sé de quién es, este tampoco. Bien, tenemos, en fin, tenemos un montón. El Emirates Stadium, el Estadio Azteca. Un montón de estadios conocidos. Y vamos a jugar en el estadio... Ah, noche, lluvia, bien, vamos a jugar a ver con... Día y lluvia, vamos a ver, por ejemplo. Y bien. Ah, me olvidé de mostrarles que pueden cambiar de formación, claro, de todo. Pero callen acá. Bueno, ustedes ya lo verán cuando se lo descarguen. El juego lo tienen aquí abajo en la descripción, chicos. Solamente 20 likes y dejo el link, eh. Solamente 20 likes y ustedes ya saben, dejo el link. Como ven, tienen los mismos gráficos que el FIFA Mobile de hace un año, los mismos gráficos del FIFA 14. Está muy, pero muy bueno, chicos. Muy bueno. Ahí, como ven... Bien, está muy difícil, chicos, muy difícil. Claro, le pueden ajustar la dificultad también. Aquí, por ejemplo, van a opciones de juego. Y ahí pueden cambiar dificultades en mi pro, aficionado. Yo le voy a bajar un poquito porque es medio complicado. Un principiante no, ahí ya es mucho. Y pueden cambiar el tiempo. Pueden ponerlo 10 minutos, 2 minutos. Yo le recomendaría poner entre unos 3 o 2 minutos porque en 10 van a demorar 2 horas en jugar un partido. Bien. Pueden ver que con tan solo 2 minutos apenas seguimos en 19. Bien, bien. Bueno, estamos como simulando la final de la Champions, ¿no? Uh, lo que acabé de errar, boludo. Ahí está, chicos. Como ven, golazo, golazo, golazo. Bien, como ven, tiene cinemática. Ahí lo están viendo. Está muy, pero muy, muy bueno el juego. Bueno, chicos. Vamos a jugar solamente hasta... Hasta los 45 minutos y ya está. Porque si no se hace muy largo el video y, bueno, no quiero. Bien, como ven, la verdad que es muy, muy bueno. Los controles son re fáciles porque tenés el de sprintar, el de cambiar, hacer pase, el de barrerte y el de disparar. Facilísimo, chicos. Relatores es lo que no tiene, claro, es FIFA Lite. O sea, hay muchas cosas que no tiene. Cánticos de hinchada no tiene, por ejemplo. Pero la verdad que se los recomiendo, ¿no? Es un gran, gran juego. Es como el Real Football, pero bueno, me prefiero al FIFA, sinceramente, chicos. Claro que también pueden descargarse el PS 2012 que viene con el mod del 2019. Está muy bueno también que se lo voy a traer al canal. Pero tienen que llenar de like este video, chicos. Bueno, así como vieron, acá terminamos. Así que, bueno, espero les haya gustado el video. Ya sabes que si te gustó me podés regalar un like y suscribirte si no estás suscrito, chicos. Compartir el video en las redes con tu madre, padre, abuelita, con cualquiera, chicos. Así que, bueno, espero les haya gustado. No se olviden, 20 likes y dejo el link en la descripción. Y por favor vayan al canal que he promocionado al principio. Que la verdad merece la pena, sube mucho Fortnite. Así que, bueno, nos vemos, chicos. Adiós. 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 Adiós.